Es el último respiro, visito habitaciones de destino Pasión del sol, un vicio y hoy el vida Cuando lleno, observa en el que vino Camina con un cigarro encendido Su casa en la esquina del callejón Te lo invito, rola para relajar Se relaja pa' enrolar Bebe para olvidar los labios que su alma queman Paren la puerta de un bar, lo tiendo un barman en la barra Es que tomar para mi vida renovar Lo siento, solo tengo grados pa' ofrecer Entonces teme mi dosis que quiero enloquecer Un viaje pa'l ayer, perder y no entender Pender y verlo se caer El amanecer, insisto Deme algo pa' cambiar mi rostro Por más que me vea distinto veo el mismo monstruo Pues el peso entre mis hombros Me hace menos hombre y más estorbo Me alejo de a poco y bebo un zorbo Es la espina en mi garganta Que por más que lo intenta Solo se concentra cuando líneas redacta Entre tantas oportunidades embotelladas Solo queda mirar y escuchar de nuevo la nada Vamos, tómala La oportunidad golpeando la puerta Se va, no harás nada para hacerla pasar El valor se va, llega a la soledad Que va a ser tu compañía en una noche larga Vamos, tómala, la oportunidad golpeando la puerta Se va, no harás nada para hacerla pasar El valor se va, llega a la soledad Que va a ser tu compañía en una noche larga Yo sigo caminando en un camino de mil días La única compañía, grafitis en paredes frías No sé cuánto me tardaría en caer Pa' levantarme y comenzar una nueva travesía Corro, pide en ayuno, pulmones llenos de humo Asumió mi desayuno, un cigarro el peor Con un susurro en mi oído Aquella conciencia se retiró cuando me vio En plena evidencia y como tal llega al final Con un mal llamado palma Me da igual si no me va a rescatar Superman Yo vivo en un laberinto subterráneo La luz llega muy poco, ideas negras salen de mi cráneo Después de eso, después de una noche larga de tantos ¿Por qué? Tratar de escapar de un laberinto en un bosque Buscando mi norte, la tinta en el papel Que me haga respirar, como si nada me importe Pero mientras tanto solo río Es que me fío de lo mío Pa' romper un poco el cogedor frío entre mí y yo De aquel sonido que sonó en mi latío Y de ahí jamás olvidó El sudor de lo que era ser un escritorio Vamos, toma la oportunidad Volviendo la puerta se va No harás nada para hacerla pasar El valor se va Llega la soledad Que va a ser tu compañía en una noche larga Vamos, toma la oportunidad Volviendo la puerta se va No harás nada para hacerla pasar El valor se va Llega la soledad Que va a ser tu compañía en una noche larga Yo, aquí me levanto Yo, segunda región De barrio, de gasocio Yo, de barrio, de gasocio Yo, guapo, mamá Con mi orden Yo, ven Que va a ser tu compañía en una noche larga Yo, 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 tu compañía en una noche larga Gracias.